El exdirector provincial del Colegio Médico Dominicano, José Polanco Liranzo, valoró como positiva la gestión que encabezó, finalizando en el 2017, con numerosos logros, a raíz de las constantes luchas que dirigieron los médicos del Hospital Público San Vicente de Paul. Yo tuve la oportunidad de ganar el movimiento de la Florentina de Nuevo con el compañero Gualdo Grisuelo y ellos sí me ayudaron. No lo que yo quería, en totalidad, pero pudimos resolver el caso de las paredes de allá que se cayeron la mayoría, se resolvió eso. Se logró también resolver el problema en parte de las calles donde se le pusieron a hacer el contenedor de un lado y que se tiene preparado para el año que viene terminar con esa parte y así poder pavimentar la callecita que va de la entrada hasta el club. En estos dos años nosotros logramos una serie de cosas muy tangibles y que esperamos que la directiva que entró ya a dirigir el Colegio Médico pueda seguir avanzando. Y yo pienso que sí va a seguir avanzando porque tiene el apoyo de nuestro presidente electo, el doctor Wilson Roa Familia, quien en el discurso que le lanzó aquí el día de esta exposición, dijo que iba a apoyar a la Provincial Duarte. ENTN, Robinson Polanco ¡Gracias! ¡Gracias!